Resumen rápido de la noche del Barça en Boca de Piqué Difícil explicarlo mejor Antes destrozo de Morales a Jerry Mina Y Guatén que se anticipa a Jordi Alba Así que la bronca va para él En ataque, escuchen Es Luis Suárez gritando a Dembélé Y Usman con ese mismo gesto de ¿Y qué hago? Más claro, cree tenerlo él, Jerry Mina Eh, tranquilos, tiki-taka Para entonces Bermalen ya está fuera Y mientras Piqué espera para entrar 2-0 Y Busquets se lo explica a Jerry Mina Pues eso, regalo de Jordi Alba Y ellos, directos En cuatro toques Pam 3-1 Y aquello de E insiste Y el Barça sin palabras Tres goles en diez minutos 5-1 Alguno no se lo podía ni creer Ni Piqué Tampoco El con semejante panorama Aparece Coutinho 5-4 5-4 Y al Barça Le entran las prisas Vean a Lerma Con Suárez Como esto último Entre Piqué con Melero López Y al Barça Y al Barça Más de la Barça Y al Barça Y al Barça Lápez